¿Ustedes empezaron esto? Está igual. Todo ha salido mal. Y la única persona que me quiere se está muriendo en una cama. Tranquila. Piensa que ella es demasiado buena para este mundo. ¿De verdad te duele? Claro que me duele. Es mi hermana. No sé, en general. Supongo que también pienso en... que tú y yo pudimos haber sido de una manera compleja. A ver, ya estamos listos. Para que te traiga suerte y pases todos los exámenes con las notas más altas. ¡Está lindísimo, tío Checho! ¡Gracias! ¡Ay, es su color favorito! Ay, bueno, ya vamos, ya vamos, que Yolanda nos está esperando en el parque. Vamos a irnos juntas. Tómame. Ay, mi amor. Voy a subir las piedras. Ella es fuerte como su tío. ¿Qué haces aquí, eh? No estamos para tonterías. Ven, Maricar. Vámonos. Disculpa. Un ratito. Tú no te puedes ir a ningún lado con mi hijita. ¿Tu hijita? Ajá. Bueno, yo tengo la custodia de Maricar. Ay, sí, justo, corazón. Porque esa custodia es ilegal. Aquí tienes el documento con la denuncia por maltrato infantil y secuestro. Ay, mi amor. ¿De qué secuestro estás hablando? A mí nadie me ha secuestrado. Yo estoy acá porque quiero. Ay, hijita, corazoncito. A ti te han dado la cabeza, mi amor. Eso es todo y ya vas a entender. Prontito vamos a volver a casa y vamos a estar felices juntitas, ¿ya? A la que le han lavado el cerebro es a ti. Maricar y no se va a ningún lado contigo. Y tú no vienes acá amenazar a Norm en su propia casa. Y abre bien las orejotas. La hemos pedido en adopción. Ah, quieren adoptarla. Sí, porque Norm y yo vamos a ser sus padres. Y a ella no le va a pasar nada, ¿me entiendes? Y si te la quieres llevar, vas a tener que pasar sobre mi cadáver. ¿Qué haces? Estoy disfrutando de cómo te gané. Sí. Me ganaste. Estoy... Estoy perdida. Por ti. No quiero parar. No quiero parar. Te odio. No. No me odias. No me amas. Esto es amor. Lo siento. Muñeca. Querías hacerte todo el tiempo la mujer fatal, pero tu plan terminó saliéndote fatal. No, no. Sí. No, no. Lo siento. Sí. Pero pídeme, por favor. Qué estúpido eres, te odio. ¡Me vas a. Te doy rabia. Creo que muevo tu mundo como nadie. Y porque te hago perder toda tu dignidad. Pobre Mercedes, si tenía su corazoncito, lástima que sea demasiado tarde. ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde te vas? Tú no te vas a ninguna parte. Tú vas a perder todos tus derechos y nosotros vamos a ser los padres de Mari Carmen. Así que, lárgate. Tú vas a hacer nada más que un feo recuerdo. Por favor, Checho. Jamás te van a dar a mi hija en adopción. ¿Ah, sí? Te aseguro que nosotros vamos a ser mejores padres que tú, querida. Y así tengamos que estar toda la vida en fiscalías y juzgados, vamos a lograr que sea nuestra hija. Por favor, muñeca. Ya pues. Tú eres una simple contadorcita muerta de hambre. ¿Y tú, Checho? ¿Qué eres? ¿Un borrachín que no pudo mantener su propio taxi a flote? Ellos me quieren y son buenos. Tú no me quieres. Ay, corazón. En cambio, yo soy una mujer de éxito. Una empresaria que tiene muy buenos contactos. Sí, conocemos la gentusa con la que estás conectada. Como la señora esa Isadora, la estafadora, esa vil mujer. Y los asesinos de las niñas esas en la selva. Ay, corazón. Isadora Visconti. Mira, Checho, ¿no te conviene hablar así de mí? Porque, no sé, yo podría denunciarte por falsos testimonios. Ah, no me digas. ¿Falsos testimonios? Por favor, si tú trabajas con una familia de delincuentes. ¿No te has dado cuenta? Por eso mismo, corazón, deberías avergonzarte por hacerme pasar por esto. A mí, a tu madre, a la única, única que realmente te quiere, corazoncito. En cambio, si es que, ¿realmente crees que ellos te quieren? No. Lo hacen solo por destruirme. Escúchame, Leticia. Lo mejor que puedes hacer es largarte de aquí. Porque Mari Carly se queda con nosotros, ¿me entiendes? Uy, este borrachín se va a olvidar que eres una mujer. Ay, no te preocupes, borrachín. Sí voy a volver. Pero esta vez con una orden judicial. Policías y fiscales.